Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues en esta ocasión estamos con los premios de los campos de batalla en la temporada número 15, no 14 creo que era Bueno, evento individual quedamos en la posición número 48, estos premios los conseguimos por jugar prácticamente, creo que es la mejor posición que he logrado obtener en el evento individual en todo este tiempo Porque pues justamente en esta temporada jugamos más porque pues ustedes saben que intentamos quedar dentro del top 3, cosa que pues no conseguimos pero estuvo bueno, ¿no? Bueno, entonces esos son los premios, 12.000 esquirlas de 7 estrellas, vamos a poder abrir el día de hoy 2 cristales de 7 estrellas chavos No voy a poder conseguir para 3 pero pues no le hace, sí, igual voy a poder completar mi cristal titán, ¿no? Pero ese no lo vamos a abrir, vamos a esperar hasta que cambie al nuevo cristal titán Entonces vamos a reclamar, vamos a ver cuánto va a ser el total de esquirlas de 7 estrellas que voy a poder conseguir Y bueno, como posición en la... ahora sí que general en celestial quedamos en celestial 4 Entonces posición 9, pensé que había quedado un poco más arriba pero fue justito en la posición 9 antes de perder el... bueno, el 10 también lo gana Entonces nuevamente ganamos el título de guerrero Realmente no sé si se acumulan o algo pero pues bueno, 12.500 esquirlas más de 7 estrellas ¡Wow! Bastantes, ¿eh? Bastantes Las 5.000 esquirlas de titán, con esto vamos a poder completar nuestro siguiente cristal de titán de 7 estrellas Esperemos y tengamos algo de suerte y también vamos a reclamar todo lo demás Entonces, sí, muy buenos premios Y como evento de alianza quedamos en la posición número 4 en el mundo Entonces, muy bueno la verdad Vamos a abrir estos, vamos a escoger hábiles porque necesito completar para mi Kimping Que va a ser uno de los rangos 5 que voy a subir en esta temporada Él va a ser muy pero muy bueno para esta temporada que viene Entonces, también le vamos a poner sus polvitos mágicos Entonces, sí, va a ser increíble Entonces, esperemos... ¡Ah! Y se vienen cositas chavos Se vienen cositas que voy a estar subiendo los videos a partir del fin de semana, el sábado Sí, a partir de mañana vamos a comenzar Entonces, sí, vamos a ver Veamos, veamos Qué tanto tenemos para abrir dos cristales valientes diarios del día de hoy ¡Wow! Por eso me encantan estos cristales, amigos A veces nos dan cada cosa ¡Qué loco! Creo que lo mejor habría sido 5.000 esquirlas de 7, ¿verdad? Para poder completar 3 cristales Porque creo que eso es lo que me va a hacer falta Estuve sacando un poco de cuentas y creo que sí Eso es lo que me va a hacer falta para poder abrir otro cristal de 7 estrellas Pero bueno, ese se va a dejar yo creo ya para el... Para el... Cuando abramos el cristal titán Entonces, sí Tenemos 37.000 No, ni a 40 acá llegamos Nos va a hacer falta prácticamente la mitad de un cristal de 7 estrellas De aquí a que cambie el cristal de titán Que va a ser dentro de 10 días aproximadamente Ya vamos a poder abrir el cristal titán Y yo creo que ya vamos a tener lo suficiente para abrir otro cristal de 7 estrellas Entonces, sí Vamos a abrir la reliquia de 6 Me gustaría la reliquia de Valkyrie, amigos Sinceramente O cualquier otra reliquia hábil que no tengamos Recientemente nos dieron a Winter Soldier De 6 estrellas, reliquia Entonces me gustaría Ahora Valkyrie O Black Widow Sería de las mejores opciones Por favor, juego Dame algo bueno Venom Ok Es nueva Tengo a Venom de 5 estrellas La reliquia Tener ahora la reliquia de 6 Creo que va Me darían ganas de subir a mi Venom a Rango 2 Esa es una buena reliquia la que nos dieron, amigos Lo puede cambiar todo Porque la reliquia de 6 estrellas es incluso más potente que la de 5 Potenciaría más a mi A mi Venom de 7 estrellas Porque, como ustedes saben, lo tenemos duplicado Perdón, lo tenemos de 7 estrellas la versión Y tengo todavía, tengo mi gema disponible Puedo subir a cualquier luchador que yo quiera Entonces, tal vez, tal vez podría ser opción O esperarme a completar los 4 catas cósmicos, ¿no? Bueno, vamos a abrir los cristales de 7 estrellas, chavos Les digo, tengo para abrir 2 ¿Qué luchadores me gustaría conseguir? Uno de ellos es el Shang-Chi Como lo ven ahí Warlock me gustaría también Yo creo que son... Ah! Null dos veces sería muy bueno también Pero creo que la prioridad sería realmente Shang-Chi Creo que es el que más quiero Porque va a ser muy bueno en este siguiente meta Solo tengo el de 6 estrellas en Rango 4 No pienso subirlo a Rango 5, sinceramente Le voy a dar prioridad a Kimping Entonces, la versión de Shang-Chi de 7 estrellas sería muy buena La verdad Entonces, vamos a ver Duplica de Silver Surfer me gustaría Para tal vez subirlo a Rango 2 Incrementar mi prestigio Más duplica en algún luchador que ya tenga yo en Rango 3 También estaría increíble Y... Pues bueno Cualquier luchador nuevo siempre va a ser bueno Así que... Duplica de Guardian estaría bueno Duplica de Odin, amigos Ay, 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 ay No sé No sé Si estoy Contento con esto Porque realmente Odin ocupa duplica O sea, es bueno el Odin Pero... Mmm... No creo que me vaya a servir en el... En el futuro realmente En los próximos meses No creo que vaya yo a utilizarlo Aunque bueno Duplica Se ve más bonito, ¿no? Ah... No era lo que esperábamos, amigos Pero... Vamos a ver Tengamos la confianza de que este segundo cristal va a ser mucho mejor Y yo... Estaría más emocionado si hubiera sido la primera vez que me dieran Odin Pero, pues, les digo Cuando ya lo tienes No... No ocupa realmente la duplica Entonces, sí Por eso no me emociono tanto Pero vamos a ver... Este segundo cristal Por favor Algo bueno Algo bueno No puede ser Me he quedado sin palabras, amigos ¿Qué? Qué locura, amigos Este video pasará a la historia Pero por ser malo En el sentido de que El mismo luchador me lo dieron dos veces No me lo puedo creer Dos veces Odin ¿Cuáles eran las probabilidades de que me dieran Odin dos veces, amigos? Wow Me quedé pasmado, amigos Se los juro No puedo creerlo Qué mala suerte tuvimos, chavos Eh... Bueno Pues ni modo Estos dos cristales de siete estrellas No estuvieron tan mal Eh... Tenemos bastantes Tropi Tokens Ahora tenemos cien mil Como ustedes pueden ver ahí Vamos a estar comprando la tienda Eh... Empezar a acumular recursos Para poder rankear a mi Kimping Que va a ser mi siguiente rango cinco Y muy seguramente le voy a meter los polvos Entonces... Eh... Sí, chavos Eh... Cuéntenme ustedes ahí en la caja de comentarios Qué tal les fue en su apertura Qué tal les fue en su alianza En su evento individual Cuántos puntos hicieron Los voy a estar leyendo Eh... Se vienen noticias Se vienen cositas Así que esténse pendientes del canal Vamos a empezar a subir más videos Así que... Pues bueno, chavos Yo con esto me despido Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video, amigos Cuídense mucho Bye